Y nos vamos a seguir con el programa, ¿les parece? Querido público y padre, ¿no? Qué bonito cuando recuerda, pues, este amor que tuve conmigo. Oiga, pues, nos vamos a ir ahora con Giovanni Medina, que le preguntamos por el tema de Ninel Conde. ¿Qué onda con lo del hijo? Ya se pusieron de acuerdo, nos han puesto de acuerdo. Y además, le preguntamos sobre si ya trae novia, porque se ve muy contento y enamorado. Y eso fue lo que nos dice el Giovanni Medina. Un saludo al Giovanni, que es un gran papá. Habla del padre de su hijo, y tú eres el único papá de su hijo. ¿Cómo tomas esto, que de repente en una plataforma me sale de ti? Yo me quedé en el capítulo que ya todo estaba en la buena paz. Yo no tengo conocimiento, soy muy honesto, no sé de qué me hablas. Pero ella ve a su hijo a libertad y nos llevamos muy bien. ¿Cómo te sientes de que te exponga mediáticamente? ¿Cómo te sientes de que te exponga mediáticamente? No lo he visto, la verdad es que no te puedo dar una opinión porque no he visto de qué se habla, pero le voy a preguntar, a ver. ¿Pero firmaran algún acuerdo entre ustedes para que ambos no hablaran de la contraparte? No quisiera hablar más de eso, la verdad es que ahorita estoy respondiendo a una puntualización específica, porque no, no conozco de qué se habla, pero le voy a preguntar. Oye, por otro lado, tenemos más cuidadito aquí, más galanzón. Oye, sí. ¿Te hace? Ya va a ver el primer Adam o qué? Este... Siempre es importante compartir la vida con alguien. O sea que no estás soltero, si tienes a una musa o una mujer, te ocupas de un corazón. Siempre es importante tener esa parte de la persona. ¿Te haces enamorado, Giovanni? ¿Te haces enamorado? Ya ves. Y el apapacho, ¿no? Que también es importante. Siempre. Listo. Oye, si la señora o la señorita ya convive con tu hijo, eso es un tema más aparte, es tuya parte, todavía no estás listos. Este, mira, quien está conmigo siempre sabe que yo soy el paquete completo, ¿no? O sea, es con mi bebé, con mi familia, con Manuel, entonces... Si sabe, si se conoce. Siempre es... ¿Sabe quién es cuánto va? Es completo. ¿No te preocupa lo que pueda decir, Miguel? Esto mucho. Sí sabe que existe... Muchas gracias, Sino. ¿Tiene una idea con esta nueva persona que ocupa tu corazón, Giovanni? No sé, no sé, no sé, pero yo lo que dije es que siempre debe haber algo. ¿Te gusta el hombre? No hay nadie. Es alguien del medio, Giovanni. Puede ser Giovanna. Yo les agradezco. Bueno, pues ahí está, ahí lo estamos viendo, Giovanni y Medina, pues debe que está enamorado. Yo me acuerdo que en su momento le habían tomado unas imágenes en el concierto de Intocable con Jimena Córdoba, esa conductora muy guapa, milita mía, de Televisa, y bueno, pues resultó que después dijeron que no, que no era verdad, que eran solamente amigos. Pues mira, con quien esté Giovanni y Medina se merece ser muy feliz, es un tipazo, a mí me cae muy bien. Es un hombre que me consta porque fui a su casa y vi cómo tiene de cuidado a su hijo, y ahorita creo que en su momento sí trae mucho coraje con Inel, incluso el preocuparse de que la pareja de Inel no fuera a ser adecuada para el ambiente del niño, y así también resultó. Entonces no se equivocó Giovanni y Medina, pero me da gusto que hoy entienda que el niño necesita a su mamá y que pues él permite, bueno, como le parece, muy muy bien. Aparte que el Inel, pues si llegue temprano y todo a la cita, es que eso es muy importante.